Hace unos minutos la tendencia a Palestina Libre empieza a destacar en los trending topics de España y otros países. La campaña ha sido convocada para este 29 de noviembre, utilizando los hashtags 29NoviembrePalestina y Palestina Libre. En los timelines se destaca principalmente información relevante, como esta, que nos informa que Palestina es el país con más refugiados, uno de los países con más refugiados en el mundo, casi 5 millones. Esta campaña se da después, unos días después de los atentados en París, de los atentados en Beirut, y estamos aquí presentando, como es mucha gente la que está participando en esta tendencia, y tenemos mensajes conmovedores como este, de pide un deseo desde Gaza, y se ve a unos niños palestinos mirando un cohete de esos que envía Israel a su ciudad, y uno de los niños dice que sea una estrella fugaz, que ese es su deseo. Si le quieres unir, sigue la tendencia vigente, y hay bastante información, vamos a ver más o menos cuántos tweets hay en este momento, a través de Topsy, y vemos que hay, vamos a ver aquí, introduciendo la palabra Palestina Libre, tenemos 20.000 tweets más o menos, 19.428 tweets con Palestina Libre, que está subiendo como tendencia, y que puede llegar a tendencia global, al menos en España ya está en un topic, veremos cómo funciona en México, y pues vamos, seguiremos informando.